Ladies and motherfuckers, acompáñenme al viaje. Sean bienvenidos a la sección más agridulce de este canal. ¿En qué número vamos? No, ese fue el video anterior. El video de hoy es... Lo que callamos, los tiktokers. Y ser tiktoker es difícil. Para muchos, quizás les es fácil grabar un video de 15 segundos, pero en realidad es difícil. ¿Vieron? Una persona sin celular no lo hubiera podido haber hecho. Un perro tampoco hubiera podido. Tu abuelita tampoco hubiera podido. Quizás tu mamá. Y eso, quién sabe. Ma, voy a dejar la universidad. ¿Qué? ¿Por qué, hijo? ¿Te hacen bullying? No, pero eso de ser abogado, pues como que no está tan divertido. Yo quiero ser tiktoker. ¿Y tú crees que voy a permitir algo así? Pues si te explico bien. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? No, mamá, a mí me gusta grabarme. Además, ahorita no tenemos dinero. Eso es verdad. El gobierno nos vino a quitar muchos de los planes que teníamos. Y ni hablar de lo de las vacunas. Ahí sí que el gobierno metió la pata. Lo bueno es que ya se vienen las elecciones. Y ahora sí, a votar bien. Sí, jefa. Con el Pafamafim RS, seguro México cambia. Claro, porque ellos sí son del pueblo. Este 6 de junio, vota por el Pafamafim RS. Partido a favor de los ancianos, las mujeres, el anime, el fútbol, indígenas, mascotas y redes sociales. Pafamafim RS. ¿Entonces, jefa? ¿Entonces qué? ¿Sí puedo ser tiktoker? Ay, haz lo que quieras. Tú eres el que vas a mantener a tu familia. Ok, oiga. Es que también quiero pedirle algo. ¿Ahora qué? Es que... Quiero ser, quiero ser, quiero ser, un tiktok, un tiktoker. Mamá, yo quiero ser, mamá. Mamá, yo quiero tener, mamá. Mamá, yo quiero crecer, mamá. Mamá, yo lo puedo hacer, vamos, cómprame el cel. Mamá, en serio vas a ver, mamá. Enredes el poder, yo te puedo mantener, vamos, cómprame el cel. Y es que este ya no, no funciona. Este no, me puede hacer, un tiktok star. Ha, hacer doblajes me quedan iguales. Go, biografías con reggaeton, re. Cetas fáciles en 30 segundos. Go, nurse, mamá, donde sea puedo grabar. Los vecinos y primos, tus comadres, todos lo van a ver. No quiero ser, quiero hacer. Mamá, en serio vas a ver, mamá, enredes el poder. Yo te puedo mantener, vamos, cómprame el cel. Mamá, yo quiero tener, mamá, yo quiero crecer. Mamá, yo lo puedo hacer, vamos, cómprame el cel. Porque este ya no. Ese ya no, ¿qué? Ya no funciona. Este no. Me puede hacer. ¿Qué? Un tiktok star. Grabar la noche enseñando dinero. Ha. Ser en la calle a la gente enojar. Regalar dinero a todos los pobres. Y grabar buitos con Will Smith. Bueno, tú estás loco, no tengo dinero para mí. ¿Viste Will Smith? Will Smith. 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 Hacer doblajes. Me quedan re iguales. coreografías con reggaetón. Recetas fáciles en 30 segundos. Ponerse mamá donde sea puedo grabar. Entonces, ¿cómo ve? ¿Y por qué no lo haces con tu celular? Ma, ya se lo canté en el coro. Porque este está viejito. Aquí no se puede descargar TikTok. Mira, esperemos que el Pafa Maffin gane este 6 de junio. Y vemos. Pero mamá. ¡Ay, cállate ya! Entre tú y tu papá me van a volver loca. Y gente guapa y sexy de YouTube, este fue el nuevo video para todos ustedes. Si les gustó, recomiéndenos. Y también los invitamos a que chequen nuestra gran variedad de canales. Compren la mercancía de Ladies and Madafakas, la sudadera que utilicen en el vlog. La pueden adquirir ahí, entre muchas otras cosas. Ahí de Esposa Troll, de Kingdom Gaming, etc. Chécale, güey. ¡Chécale, güey! Cuídense mucho. Nos vemos en otro video, ¿va? Bye.